Mike y Nigga mi gente, desde Venezuela un apoyo a esos que me siguen Estoy siguiendo música, escuchen esto que estoy haciendo ahorita Se va a llamar Dile, que peor les guste, escuchenlo más o menos como el flow Es un reggaetón, mío propio, escúchala Dile lo que tú sientes por él, demuéstrale que no mientes Que lo que sientes es amor por siempre Dile lo que tú sientes por él, demuéstrale que no mientes Que lo que sientes es amor por siempre Lírica, escúchala, escúchala Dile la verdad, no te mientas más, no te contas más Date la oportunidad de experimentarla A ver si tienes suerte de ganarte su corazón Dedícale esta canción pa'l que sienta lo que tú sientes Y así mismo hacerle taki-taki, bum-bum, tan-tan Dale que yo te ayudo Tú solo le dices, escucha a Mike Con su flow es criminal, haciéndome la vuelta Para tratar de conquistar tu corazón No me pegas con ojos de amor Sí, sí, sí Ay, qué niña Ay, qué niña Espero le guste Me guste en el flow Mío propio, mi propia letra Espero le guste Yeah, yeah